¡Muy buenos días amigos de todo el Perú! Ya estamos aquí, bien sentaditos, pero con todas las pilas y con todo el movimiento por dentro, porque nuestros cerebros están en pleno funcionamiento, además agregando mucha endorfina, porque ya comenzamos, ya comenzamos aquí un día más en Bien Por Casa, mi gusto. Así es, mi Ceci, bienvenidos ustedes también a nuestra casa, porque ellos vienen y nosotros entramos a su casa, estamos juntos en esta aventura, ¿no es cierto? Así es, me faltó agregar también, se agregando adrenalina, adrenalina, por supuesto, todos estamos muy contentos, muy contentos, y realmente de poder ingresar pues a sus hogares a través de esta señal maravillosa como lo es TV Perú, y llegamos a todo el Perú. ¿Tú te imaginas ese privilegio, mi bus? Muy poco lo tienen, y nosotros tenemos ese privilegio de poder contar con la presencia de todo el Perú, y los que no están conectados frente a un televisor, pues tienen una pantalla, un monitor llamado computadora. Así es. Hay una web, ¿no es cierto? Que también estamos presentes en la web. Y lo pasa en vivo. Y en vivo y en directo. Así es, así que... Y en HD. Trasciende fronteras. Bueno, comenzamos entonces con lo que tenemos hoy día, el programa de luz, no hay que dilatarlo, cuéntamelo. El tema es volver a nacer mudándonos de casa. Vamos a verlo de un lado diferente, de otro ángulo, ¿no? Del lado astrológico, ¿en qué momento te mudaste es el momento indicado de hacerlo? No lo sabemos, lo vamos a descubrir con un invitado muy especial. Vamos a hablar también acerca de los amigos de mi hijo. Este tema puede llegar a ser a veces muy puntiagudo, ponzoñoso, espinoso, porque a veces como padres queremos controlar la vida de nuestro hijo, elegirle los amigos. Este amigo no te conviene, tantas cosas, pero realmente como padres es muy probable que estemos incurriendo en un error. Así que lo importante es conversar con nuestro hijo y abrir bien los ojos, porque obviamente nadie quiere que se pierdan en el camino. Pero esto lo conversaremos también hoy día en el programa. Así es. ¿Existen los amigos inadecuados? ¿Cuántas veces hemos escuchado de parte de las mamás o de alguna señora, alguien que te quiso aconsejar? Esos chiquitos no me gustan, ¿ah? Esa compañía no me gusta, aléjate de esos. Pero a veces, ¿qué tan bien estamos viendo al meternos justamente o al etiquetar a los amigos de nuestros hijos? ¿Existen los amigos inadecuados? ¿Cuándo son necesarios los suplementos alimenticios? Ojo, señora, o de repente padre de familia que también te dedicas a tus hijos y les das de comer. Siempre, creo yo en mi modesta opinión, es importante que ellos se alimenten con la comida. Y sobre todo en nuestro país, que tenemos múltiples alimentos tan ricos, llenos en vitaminas, proteínas, minerales. Es importante que ellos aprendan a comer, a saborear cada cosa. Los suplementos alimenticios también son buenos, pero hoy día aprenderemos la diferencia. ¿Para qué sirve un suplemento alimenticio? Y sobre todo diferenciándolo de la comida. ¿Cuándo es bueno darles un suplemento alimenticio y cuándo no? Ay, ay, ay. El tema es detonante. El dinero en la pareja. Muchas veces este tema, el dinero, se para. Ese tema, el dinero, trae problemas porque nada, ninguno se pone de acuerdo quién va a distribuir mejor los recursos económicos de la familia. Yo quiero comprarme esto. No, esto no. Esto no es prioridad. Esto sí es prioridad, pero para ti, pero para mí no. Entonces, el tema se hace álgido. El tema es el dinero en la pareja. Por eso yo te digo, las cuentas claras. ¡Pra! ¿Cómo es? ¿Cuánto hay? Esa es la única manera de poder llevar bien la economía en la pareja. Las cuentas claras. Siempre es importante hablar además con la verdad. ¿Cómo es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto es lo que vamos a aportar a esta empresa llamada familia? Esta empresa llamada Nuestro Hogar. Así que ya saben, señores, las cuentas claras. Estamos embalados, mis señores. Vamos con el primer tema. El primer tema es volver a nacer mudándonos de casa. Estamos con un invitado muy especial. Él es Rubén Humbrut, que es astrólogo, y nos va a explicar más del tema en qué consiste. Bienvenido a casa. Bienvenido, Rubén. Bienvenido a todos los televidentes, Cecilia, Gustavo. Bien por casa, bien para todo el país y el mundo entero, porque vivo en Miami y por Internet veo Canal 7. ¡Ah, qué lindo! Esa es una muestra de que sí es cierto, estamos conectados a nivel nacional, por tanto por la televisión y por la web. Así es, efectivamente. Bueno, es un gusto tenerte aquí en el programa. Realmente hay muchas cosas de las que yo me he enterado de tu trabajo a través del tiempo y efectivamente grandes aportes a través de la astrología, ¿no? Que es una ciencia tan compleja. Sí, definitivamente cuando en el año 85 el Perú deja de juramentar a sus presidentes por la tarde y cambió para el mediodía, significando para el Perú una refundación, un nacimiento nuevo. Y eso es lo que nosotros queremos decir cuando uno se muda de casa, que uno puede volver a nacer mudándose de casa. Hoy en día los esposos trabajan, quieren tener una buena economía, una buena relación con los hijos, que ellos vayan a la universidad y tantas otras cosas más. Que haya una buena relación de pareja en la vida íntima, de alcoba. Todo eso se puede conseguir cuando uno elige el mejor momento para mudarse. Pero nosotros nos mudamos muchas veces por la noche para evadir una serie de gastos. O el esposo le dice a la esposa, mira, yo tengo que trabajar y mejor encarga de la actitud de la mudanza. Y el esposo llega por la noche, graso de error, gran error. Porque la pareja debe mudarse juntas. Salvo que sea un hombre soltero o una mujer soltera. Y si es un hombre soltero el que se muda, siempre tiene que hacerlo de día. Claro, y si es casado también de día. ¿Por qué? Porque definitivamente todo acontecimiento que realice un hombre está guiado por los movimientos del sol. Por los pasos del sol. Y el sol solamente brilla de día. Por lo tanto el hombre brilla de día. Y ese fue el concepto, permítanme que regrese, que los presidentes en el Perú no podían juramentar por la tarde cayendo el sol, sino hasta el mediodía, para que tengan fuerza de dirigir el país. Y entonces cuando una familia se muda y se muda en el mediodía, tiene fuerza para sacar a la familia adelante. Para que no hayan problemas como los que corrientemente escuchamos. Mira que me falta el dinero, o que las cuestas no están claras, o que mi hijo tiene este amigo que no le conviene, etcétera, etcétera, etcétera de cosas. Ahora, ¿pero cómo saber cuál es el horario ideal? Yo me imagino que depende de cada familia, o es un horario universal que tú recomiendas para todos para mudarse de casa. Cecilia, es muy cierto lo que estás diciendo, que se necesita hacer un análisis de todos los miembros que se van a mudar. Pero en términos generales, si no tengo a un astrólogo aquí al lado, lo que tengo que hacer es entrar por internet, buscar el día de la luna nueva, y al día siguiente me mudo al mediodía. Y con esto ya estoy logrando más del 70% del progreso, del éxito para la familia. La luna nueva. ¿Por qué? Porque cuando hay luna nueva, que es un fenómeno que se produce una vez al mes, la luna y el sol están juntos. En la astrología, el sol simboliza al hombre al padre, y la luna a la madre. Y solamente en luna nueva, el hombre y la mujer, el padre y la madre están juntos. Entonces, cuando ingresan a un hogar, y hay que saber cuál es el momento para mudarse, o cómo es que uno se debe de mudar. Pero entonces, cuando el sol y la luna están juntos, son en el cielo, y se mudan juntos, siempre los esposos caminan juntos. Participan en todo. No hay preocupaciones de que tú estás haciendo, o esto, yo estoy diciendo lo otro, y no nos comunicamos. Ahora, muchas personas llevan sus cosas a la casa, y después otro día van ellos. Eso también es un grave error. Ajá. Uno tiene que ir con sus cosas. Con su cama. Porque si envío primero la cama, luego mañana los muebles, después otro día las ollas, y cuando esté todo instalado, recién me voy a dormir, entonces las cosas, que son los inmuebles, lo inerte, va a tener dominio sobre mí. Y eso no puede ser. Yo tengo que tener el control sobre todas las cosas. Y una buena mudanza también implica conocer la numeración de la casa. Por ejemplo. Por ejemplo, los que viven en una casa que tiene el número 1070, los ceros siempre son expansivos. Y primero comenzamos con el 1 y terminamos con el 7. 1070. Eso, digamos. Esto va a indicar siempre que la casa o el hogar está en prosperidad. Pero si es un edificio en donde hay una numeración en el edificio y una numeración en el departamento. Por ejemplo, si la numeración del edificio es 3, 5, 1, ya de por sí me está diciendo que las personas que viven en ese edificio van a progresar rápidamente. Porque del 3 pasan al 5. Pero sucede algo y cae la propiedad en todos los miembros de ese edificio. Por la proporción de cada número. Exactamente. Siempre es importante encontrar... Ah, tiene que ir ascendente. Ascendente. O sea, digamos, 2, 3, 9, 5, 6, no, 5, 6, 0. El que vive en el 5, 3, 1, sí está... 5, 3, 1. 1, fatal. Fatal. Porque del 3 pasan al 5 está indicando que todos o casi todos los que viven en ese edificio progresan, prosperan. Alegría, felicidad, viajes, placeres. Pero eso no solamente es por el número. Pero después, como viene el número 1, surge de problemas en el edificio. Entonces, no pueden pagar las cuentas, el mantenimiento no se lleva bien. ¿Y el número del departamento? Ok. Entonces, ahora vamos al número del departamento. Por ejemplo, los que viven en el tercer piso, 3, 0, 1. No, ese no es un buen número. Pero nos vamos a sorprender. La mayoría de personas está tomando en cuenta a través del feng shui, o feng shui, como quiera que se le diga, los números en sus casas. Y entonces están borrando los números, están colocándole un número superior. Y no van, siquiera a pedir permiso a la municipalidad, lo están haciendo. Muchas veces por necesidad de tener que sobresalir, de tener que vencer. ¿Cuál sería un buen número, entonces, en un departamento, por ejemplo? Un buen número, para mí, siempre es el que el último número, el de la derecha, sea más alto que el anterior. ¿Sí son iguales? Le pongo un 0 a la derecha. Entonces, expando el número y la expansión viene en el campo de lo económico, de lo espiritual, de lo cultural. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es la orientación de la puerta. A mi casa se le cayeron los números y se quedó con 0. ¿Eso está mal? Entonces, pon el 8. ¿En serio? Pon el 8. Para que no se te haga el 8. Entonces, la orientación de la puerta es muy importante también. Pero por encima de todas estas cosas, si uno mira por internet el día de luna nueva y al día siguiente se muda y al mediodía, créanme que el éxito es grande. Ah, tiene que ver con la conjugación. Tiene que ver con la conjunción. Pero todo esto para el caso de que nosotros no tengamos la oportunidad de conversar con un astrólogo. Pero cuando pueden conversar con un astrólogo, el astrólogo les va a enseñar otras cosas. Rápidamente, se nos está yendo el tiempo, pero quiero que me cuentes algo sobre el libro que tenemos acá. Es un libro, indudablemente y públicamente, quiero agradecer a la Universidad de las Peruanas porque apostó por la investigación. Es un libro que refleja más de 30 años de investigaciones de lo que le sucede a las personas a través de sus mudanzas. Y son recomendaciones claras de qué hacer para evitar sus problemas. Se vende en la librería Z como en las librerías de la Universidad de las Peruanas. Pero este libro, Volver a Nacer, Mudándose de Casa, forma parte de lo que denominamos el factor 3M del éxito. La felicidad, el progreso, la dicha, la desgracia de las personas recaen en tres elementos. La maternidad, en el momento en que los hijos vienen al mundo. Cuando un hijo viene de día, hay dicha y felicidad para la familia. Y cuando viene de noche, siempre hay problemas. Segundo elemento del factor 3M del éxito, la mudanza. Saber en qué momento uno se muda. Y el tercer factor es saber en qué momento llevo una mascotita a la casa. Sea gatito o perrito, para que pueda mejorar mi economía, por ejemplo, o tener una mejor salud. Bueno, siempre le hemos dicho aquí, una mascota es un integrante más de la familia. Así que ahora ya saben que también esto está sentado en este libro porque es una energía que estamos incorporando a nuestro hogar. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Un gusto haberte tenido aquí y ojalá que puedas volver a visitarnos nuevamente aquí. Y con más libros. Así es, con más producción. Gracias. Gracias a todos los televidentes. Gracias. Nos vamos a un corte rapidísimo, pero nos regresamos también muy rápido con el tema Los Amigos de Mi Hijo. Ya volvemos.